A comienzos del siglo, la situación de las mujeres chilenas era casi igual que en los tiempos de la colonia. Eran criadas para ser exclusivamente madres y esposas. Pero esto cambió cuando la mujer comenzó la búsqueda del saber. Así fue como muchas mujeres lucharon por educación, empezando por Dolores Egaña, quien fue la primera mujer registrada en la universidad. Gracias a ella, se abrieron puertas para promover muchas mujeres. Una de ellas es Justicia de Espada Acuña Mena, la primera mujer ingeniera de Chile y Sudamérica. Justicia de Espada nació el 14 de enero de 1894 bajo el régimen parlamentarista. Justicia fue criada junto a sus siete hermanos en un hogar donde no se compartían los criterios machistas. José del Carmen Acuña la Torre, padre de estos, era un hombre humilde. Pero fue acusado injustamente de un crimen que no cometió al haber un alcance de nombres. Por lo cual, toma la drástica decisión de cambiar el nombre de cada uno de sus hijos por nombres poco usuales. Entre ellos, Australia Tonel, Tucapel Arauco, América del Sur, Alquimines Capitán, Chile Mapocho, Grecia Brasil y Justicia Espada. José también los educó de manera igualitaria y les enseñó a valerse por sí mismos. Fue en ese ambiente en el cual la pequeña justicia desarrolló su vocación libremente, quizás incentivada por uno de sus hermanos mayores que estudiaba matemáticas. Mi infancia fue bastante tranquila. Estudió en el liceo de aplicación de niñas y luego pasó a institutos pedagógicos donde ingresó a la carrera de pedagogía en matemáticas. En 1912, rindió en el bachillerato con distinción máxima. Esta no fue suficiente para la ambiciosa justicia y buscó otra fuente que fuera acorde a sus intereses. Así fue como llegó en el año 1913, con tan solo 19 años, a los puertos de la Escuela de Ingeniería con el fin de traspasar todos los umbrales de la historia como una de las pioneras en la conquista de la universidad. Una vez ingresada a ese mundo mayoritariamente de hombres, se ganó rápidamente un espacio de integración y respeto. Sus compañeros a través del centro de estudiantes le dieron una cálida bienvenida, haciendo alusión a su llegada en la revista Energía. Pero en 1913 se retiró para estudiar Ingeniería en la Universidad de Chile. Egresó en 1917 y en 1919 se tituló. A comienzos del año 1920, Justicia comenzó a trabajar en la empresa de ferrocarriles del Estado. Y dos años más tarde, se casó con quien fuese su compañero tiempo atrás, Alfredo Gajardo. Lamentablemente, sus hijos fueron más importantes para ella que lo que fueron el trabajo, por lo cual en 1924 renunció para dedicarse completamente a ellos. Con él, tuvo siete hijos hombres. En ellos, Alfredo, Renan, Ariel, Amilar, Miguel Paul, Mayen, Solón. Inspirada en los personajes históricos universales. Nací entre los años 1921 y 1933. A comienzos del siglo 40, Justicia se volvió a incorporar en ferrocarriles del Estado para terminar su carrera al jubilarse en 1954. A eso, del año 1978, Justicia fue designada miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros de Chile. La muerte la sorprendió en Santiago el día 16 de agosto de 1980. Su familia optó por una opción más espiritual, tomando la decisión de cremar a justicia y esparcieron sus cenizas al mar. El Instituto de Ingenieros de Chile instituyó en su honor el Premio Justicia Acuña en 1990, el cual se asignó a la mujer ingeniera civil más destacada. Actualmente, solo su hijo, Mayen Gajardo Acuña, está vivo, junto con dos de sus nietos, Mayen Gajardo Méndez y Mireia Gajardo, para lo cual no es nada fácil hablar de ella como un hito histórico. Para ella, según sus propias palabras, ella era solo mi abuela, hermosa y dulce, cotidiana y normal. Abrió los caminos. Gracias. 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 Gracias.